Juntos acudid a visitar al pobre, que en ese otro sacramento, en el sacramento bajo el cual se oculta a Cristo, que en ese uno de los siete de la iglesia que lo podemos llamar tal, acudid a visitar a Cristo, vuestro bienhechor, en la persona del pobre, que es bien de la mano. Juntos haced el bien. Muy feliz viernes, cuando ya estamos en este fin de semana. Hoy día recordamos a Santa Mónica, madre de San Agustín. Escuchamos el Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 25, del versículo 1 al 13. Jesús dijo a los discípulos esta parábola. El reino de los cielos semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite los frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se unió un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a los prudentes, podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero éstas le respondieron, no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas se entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Hoy día celebramos la memoria de Santa Mónica, esta mujer que lloró tantos años y lloró por su hijo y la conversión de Agustín, que es un gran santo hoy día en la iglesia. Esta mujer que nos enseña de perseverancia y como este evangelio, como estas doncellas prudentes, que siempre llenaron su lámpara con este aceite de la caridad. Si hubo algo que hizo Mónica especialmente, fue confiar en el Señor. Cada plegaria que ella realizó, la realizó desde el corazón de una madre que ama a su hijo. Por eso en este día también nosotros somos invitados a orar intensamente, a llenar el corazón con el aceite del amor, para que cuando llegue el momento del encuentro con el Señor, podamos también presentarnos ante Él con todas las obras de caridad que realizamos. Nuestros actos de bondad, nuestros gestos de cariño a los demás, pero sobre todo esa plegaria que dirigimos con generosidad por aquellos que amamos. Mónica es el ejemplo de la perseverancia. Mónica es el ejemplo de la mujer que ama. Mónica es el ejemplo de esta mujer atenta y siempre dispuesta. Mónica es un ejemplo para todos nosotros que tenemos que también perseverar en este mundo y que cuando parece que las cosas no están resultando como quisieran, tengo que seguir adelante y tengo que confiar que el Señor hará a su tiempo lo mejor. Creo que hoy día recordando a Santa Mónica y en la escucha de este Evangelio, mantengamos la lámpara del corazón encendida en la fe para que nos ilumine, para que caminemos tras las huellas de Jesús y para que un día entremos con Él en este banquete eterno a gozar de su presencia. Hoy día Santa Mónica nos anima para que no decaiga nuestra esperanza, sino que al contrario, amando y dándonos, podamos perseverar y animarnos mutuamente en el camino. Que tengan un feliz día y el Señor les acompañe. Gracias. Gracias.